Vale, contra tirandes Vale, vamos con magos hechizos, vale Un mazo que consiste en limpiarle la mesa constantemente Y... me voy a quedar así Vale, runa de las shimages Un mazo que consiste en potenciar hechizos En... robarlos constantemente Eh... vale, perfecto Hacemos esto, descubrimos un hechizo Vamos a descubrir agua de manantial Vale, la hace a hoje de las sombras Vamos a bajar ya al piromántico Y el siguiente hechizo de fuego tiene más dos de ataque Se cura Vamos a pasar el turno Eh... bajamos a aprendizas Y seguimos metiéndole presión Sus hechizos cuestan un cristal más Así que al menos solo tiene para tirar uno Restallido espiritual Se cura tres Ahora vamos a robar otro ¿Quieres leer? Te voy a encantar ¿Quieres leer? Te voy a encantar Eh... mira, vamos a copiar a Ewing Nueva sagrada Eh... vamos a bajar una ya Y le sale ese, tío No lo podré Te bajo otra Te bajo un libro malpuciente Vale, clon helado Limpiar conciencia Robo de identidad Robo de identidad Vale, eh... Hacemos clon helado Hacemos caso escalofriante Pegamos aquí Funcionar maná Otro robo de identidad Acaso escalofriante Joder, justo ha cogido eso, tío Agua de manantial Agua de manantial Mierda Sagrario ¿Pero por qué he podido yo seleccionarlo? ¿Por qué he podido seleccionarlo si no puede ser objetivo? Llevado por la muerto Vale, me hago yo ahora un llevado por la muerte, eh Mierda, lo va a curar Vale Hago así Llevado por la muerte Aunque me coma mucho daño Y bajamos esto Luna de las chimagues Fuego en oferta Torre sangre y hielo Torre sangre y hielo Torre sangre y hielo Tío Morcia medusa Para nada Qué suerte, tío Con la torre sangre y hielo Vamos a invocar dos dragones Vamos a invocar calescos Y cera Y vamos a congelar aquí Peste devoradora Vale Fragmento del vacío Sigue curando Tiene ya cuatro maná Tiene poco Devorar mente Vale, pero no puede jugar nada Mierda Esa es obra sagrada Vale Luna de las chimagues Por cero Fogonazo Vale, otro Tierra fulminante Aliado del oasis Contra hechizo Semblante vengativo Aluvión Me da llama Indición Vale, vale Bien, bien Vale No está nada mal, eh Toque helado aquí Intelecto arcano Intelecto arcano Donedazara Inición Vale Estamos bien Estamos bastante bien Mira todo lo que tengo aquí Contra hechizo Clon helado Aliado del oasis Semblante vengativo Bien Toma Contra hechizo Tascomio Cabrón Este devoradora Te cura mucho, tío Es muy pesado Con las curas Fragmento del vacío A la cara, tío A la puta cara Inición por cero Torre sangre y hielo Toda pesadilla Debe acabar Y tiramos otro Contra hechizo Bien, bien El poder de la reina Supera vuestro entendimiento Vale, voy a coger Dos magas espiral Perfecto, me va a dar Doble robo de hechizo Vale Vale, no tiene Para pegarme a la cara Acaso escalofriante Contra spell Pone el otro Y acusación de robo Vale Otro counter Espel Descubrimos hechizo Rotesto Vale Da igual No pasa nada Tengo otra O de manantial Vamos así Es una birra Vale Vale, vale Ay, mierda Debería que sea una bola de fuego, tío Ha sido una puta ventisca ¿Qué tengo? Tengo aliado del oasis Semblante vengativo Contra spell Vale ¿Cuánto Contra spell le he metido? He metido tres ya Hostia puta Deba Deba No me mata nadie Es GG, eh No me mata nadie Que eso es Calofriante Vaga espiral Fuego salvaje Escanóloga Protesto Vale Dos Y he ganado, ¿no? He ganado justo Bien, bien Uf, mira que ha empezado chungo, eh He empezado que pensaba que me iba a ganar él Ahora contra Gul'dan Me hago contra brujo Un clásico Vale, me voy a quedar Los dones de azar Y el caso calofriante Me voy a quitarme la ventisca Bien Libro de albuciente Perfecto Hola Y otro caso calofriante Fuego salvaje Nice La moneda Perroño de azara Brujo murlos Vale Y al siguiente turno lo mato Con el poder de héroe Es un brujo Moonlocks Lo matamos ya Comenciamos esto Ya tenemos a Ewing Y al siguiente turno hacemos caso calofriante Es un murloc Cambio su costa de salud en vez de maná O sea que lo puede bajar por vida Al siguiente Caso calofriante ¿No? Carofriante ¿No? Adiós Vidente Eso me jode, ¿eh? Si traerá con los esqueletos Por mi god, ¿eh? Porque le interesa con su mazo ir agresivo O sea, ir a pegarme la cara a full Otro murloc Mira, mesa llena Uf, si tuviera una ventisca, tío Una ventisca sería god Vale, vamos a limpiar esto Y vamos a robar otra carta Vale, no puedo hacer más nada Aguantar Es lo que puedo hacer 4, 2, 6 y 3, 9, 11 Me va a meter ahora mínimo En este turno Boba Carroñero 12 me mete Ventisca ya Paramos un poquito Y al siguiente turno No sé qué hacer Roba 3 Si me sale un fogonazo GG, ¿eh? Si me sale un fogonazo GG para mí Si no me sale GG para él GG para él Casos calofriantes Voy a intentar meterle miedo Voy a meter aquí un Contrahechizo Pero 20 de vida 5, 4, 7, 10 Entonces estoy muerto Si viene a la cara Estoy muerto Estoy muerto Demasiado agresivo Este mazo No me da tiempo De 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 tirar hechizo Aparte que tampoco me han salido Demasiado El robo Pero bueno GG Ahora contra un guerrero Me lo voy a quedar, ¿eh? Me voy a quedar la Ventisca Si me hace falta Y al primer turno hacemos libro balbuciente Veo que has traído invitados Guerrero XL Seguramente control O misión Vale, misión no es ¿Quieres leer? Te voy a encantar Hizo Rafada devastadora Bien Con bazo Con ventisca Bueno, del muerto No tengo que tomarme un tomazo Ahora hay que pensar en esa carta Eh Hacemos esto Dejaos ya el La de estos Bajados Y Congelo aquí Saco un esqueleto Dos Dos Lindas Esto es un guerrero control, ¿eh? Un poquito de vino Vea Un poquito de vino Eh Bajo al piromántico Como en esto Sigue poniendo armadura No tiene nada Dejamos Dejamos un golpe El bajado Nos dejamos aquí Y dejamos otro Esto entra a Shara Y va por él De fuego Spiral Jogonazo Pues vamos, ahí Ya seguramente me va a matar A la espiral Con el arma Aluarte fuera Voy a caer con escudo Cabernas sanguinas Y con eso le va a pegar Al libro, ¿no? Con la cabernas sanguinas No, lo utilizaba Potenciarse él A Ewing ya A la cara Pesa ahí toda la armadura El guerrero Aguacil Pura fauces Lo bajó sin potenciar Vale, no hace nada Eh, casos calofriantes Me lo estoy jugando A que me tire un Un pelear Pero bueno Vamos aquí Y seguramente me va a tirar un pelear ya, eh Estoy tirando un pelear en la mano Oh, un ejecutar Me ejecuta, eh Me ejecuta, eh Ewing Vale Siguiente firro que robe Pues tiene más dos No tiene No tiene pelar en la mano, eh Si no lo hubiera tirado ya Esto no lo utiliza, tío Protesto Contra Spell Al guerrero control Pero le está saliendo mal, eh O sea Está frito Este guerrero control Ahora mismo Que tiras eso Pum Contra Spell Que bajas un esbirro Pum Ayer A ver, ¿qué haces? Te pones armadura y pasas turno Jajajaja Que asco Que asco Que asco Que asco ¡Gracias!